Mi nombre es Freddy Maldonado, tengo 55 años, me desempeño como albañil, pero además de construir casas, construyo conciencias a través de una biblioteca, junto con mi esposa Marixa Angulo. Esta es mi historia. Buena buena muchachos, llegué yo, hola mi amor. Esta ella nace hace cinco años, debido a que nuestros hijos necesitaban ayuda escolar y los amigos de ellos llegaban a la casa a consultar. Y nosotros teníamos libros de la familia regalados y teníamos una pequeña biblioteca para que los niños venían a consultar y nosotros los asesorábamos. Yo en inglés, en matemáticas, mi señor en español, ciencias, entonces se nos dio el gusto por la enseñanza, porque vemos que lo necesitamos. Dos por una, llevo, muy bien, ponga el seis, ponga el llevador. 27, 27, 28, 29, 30. Por aquí está mi esposa, Marixa Angulo, hola. ¿Qué hay, cómo estás? ¿Qué estamos haciendo? Aquí estoy ordenando los libros que nos llegan, de todas las personas que nos echan donaciones. Todos estos libros son donaciones, como lo dice ella. La buena energía para nosotros se basa en dos lemas que tenemos, que es, con educación todo se puede. El único medio de educar es dar el ejemplo, que es lo que nosotros ahorita estamos haciendo. Todo esto nos sirve en la vida. Yo por eso a ustedes todos los días les repito, estudien porque es lo único que les queda a ustedes. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a colores. Para mí un libro es lo más grande que hay, es el tesoro más valioso. Aquí tú consigues cualquier información, con esto tú te educas. Si tú tienes un libro en tu casa, vas a ser alguien. Si no lo tienes, nunca vas a hacer nada. Por eso yo los cuido. Esta es nuestra nevera. Aquí no guardamos alimentos, aquí guardamos conocimientos. Estos son los dibujos que repartimos los días viernes, cuentos infantiles. Lo que más me gusta de la bibliocasa es decirle a la profesora que me regale un dibujo, ella me lo regala y coloreo y estar con mis amigos, mis compañeros que también van en la escuela. Dieciocho y una, diecinueve. La bibliocasa tiene buenas energías.